Edición U, noticias de la UNCUYO Se desarrolló un nuevo encuentro del programa NEXOS en la Universidad Nacional de Cuyo. Toda la comunidad mendocina lo sabe, el salto cual y cuantitativo que hay del secundario a la universidad siempre ha sido medio traumático, digamos. Lo que apunta a mejorar estos programas NEXOS justamente es esa articulación. Y yo creo que desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista del alcance y del impacto que se está logrando en la articulación de la universidad con los colegios secundarios de la DGES y también este año ingresan los colegios secundarios de la universidad, va a ser muy, muy bueno para cooperar justamente en el ingreso de los estudiantes a la universidad y que mejoremos notablemente no solamente el ingreso sino también la salida de la universidad. Bueno, el programa NEXOS es una acción de articulación sistemática que ha sido propuesta por la Secretaría de Políticas Universitarias, por intermedio también de los CEPRES, y que vincula nuestra universidad con la Dirección General de Escuelas, con los municipios, con organizaciones civiles, con distintos ministerios, en pos de trabajar algunas capacidades consideradas como básicas o transversales y propiciar así la mejora en la calidad de los aprendizajes o de los procesos de formación de los estudiantes. La implicancia es enorme porque este es un programa de articulación entre nuestras escuelas secundarias, las escuelas secundarias de la provincia y la Universidad Nacional de Cuyo. Es un programa que está financiado por la Nación y que nosotros vimos con muy buenos ojos porque permite fundamentalmente poner en relación y en una relación profunda al sistema universitario con el sistema secundario. Y esto permite que el sistema secundario de alguna manera sea ocultado por la universidad y la universidad sepa después cuando los chicos llegan a los estudios universitarios de qué experiencia vienen, cómo vienen y la verdad que los resultados que encontramos son preocupantes. Algunos los conocíamos, pero a otros está muy bueno que la universidad los estudie, sobre todo porque acá no importa el qué. Por ejemplo, recién veíamos resultados de comprensión lectora, sino el cómo. Muy bien, el qué es que tenemos grandes dificultades en nuestro sistema secundario para que los chicos adquieran comprensión lectora. Ahora la pregunta es cómo revertimos esto. Más noticias en www.unidiversidad.com.ar